Varios expertos han coincidido en que el país no estaba listo para asumir el reto de la educación virtual. De hecho, en Colombia no es legal. Por eso en esta sección conversamos con una experta en educación sobre las dificultades que tiene este modelo. La emergencia sanitaria que ha causado el COVID-19 ha obligado al sector de la educación a adaptarse rápidamente a estos cambios e implementar soluciones que permitan desarrollar actividades educativas desde el hogar. Sin embargo, en Colombia realmente no existe ninguna reglamentación sobre esta metodología de aprendizaje y mucho menos para lo que compete a la educación básica. El decreto único reglamentario de la educación señala que la educación básica debe ser de carácter presencial, específicamente para primaria y bachillerato. Incluso dice ese decreto que el Estado colombiano no concibe la educación básica en la modalidad virtual. Entonces, en ese sentido no existe una reglamentación. O sea, yo creo que esto fue algo así como un baldado de agua fría, no solamente para la sociedad, para la concepción del mundo, de sociedad, de ser humano, sino para un concepto tan importante como es el campo de la educación. Yo creo que aquí hay que replantear y obligatoriamente nos pusieron a pensar en qué significa educar al hombre. Sin embargo, por la crisis sanitaria estamos ante un caso excepcional, pero esto, señala el mismo decreto, tampoco puede quedar permanente por más de un año. Y es el gran reto, es lograr cumplir con ese proceso de socialización de los niños, que es en última la razón de ser de la educación básica. Entonces, las escuelas, los colegios, siempre promueven este tipo de ambientes para que el niño socialice y aprenda a tratar con los otros, aprenda a expresar sus ideas. Esa parte creo que es uno de los grandes retos que tenemos, porque cómo lograrlo hoy bajo la educación virtual. Para asumir esta metodología se deben garantizar herramientas como la conectividad a internet, los equipos, nuevos sistemas de evaluación y desarrollo del trabajo en equipo, elementos que se le suman al gasto de los hogares. La canasta familiar se ve afectada. Tendríamos que garantizar que todos los hogares tengan herramientas como equipos de cómputo y a veces no uno, sino tantos hijos, pues tantos equipos de cómputo como acceso a internet y obviamente pagar una red de internet que sea lo suficientemente robusta y sólida para lograr que más de dos o tres personas se conecten en una casa. Y pues yo no me imagino en una casa donde hay cinco personas o cinco niños en edad escolar. Señala la docente que esta es una oportunidad para cambiar el modelo pedagógico del país y retomar el tema de la educación personalizada. Hoy pedagógicamente hablando tendríamos que pensar que la educación en estas circunstancias es una educación más de tipo personal que colectivo. Entonces ese es el gran reto también que tiene la educación o las instituciones de educación. Por ahora son las instituciones educativas las que tienen la obligación de hacer seguimiento a cada uno de sus estudiantes, entender sus necesidades y garantizarles la posibilidad de continuar con su proceso educativo.